Gracias a todos, gracias a profesor Joaquín, Edenir y a Narita por estar aquí y haberme invitado otra vez a estar con vosotros. Como decía Edenir, para mí es un placer estar en la Universidad Federal de San Carlos. Es la segunda vez que estoy aquí en esta universidad. Y aparte de haber impartido un curso de máster estos días, algunos alumnos estáis aquí, pues me pidieron también que preparara un seminario, aproximadamente una hora, sobre el tema que yo prefiriera. Yo he elegido un tema que es en la línea de lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, que va en la línea de desarrollo, como dice el título, de metodologías más respetuosas, metodologías analíticas más respetuosas con el medioambiente, tanto como preparamos la muestra y más recientemente, ya intentaré explicar el porqué, nuevas técnicas de detección con la idea final de desarrollar metodologías analíticas, analíticas ecológicas, ya veremos ahora porqué y las razones de la tendencia actual de la química analítica ecológica y que los sistemas tienen que ser transportables. Tenemos que tener instrumentación grande, voluminosa, en pocos laboratorios, es una opinión personal y muchos sistemas transportables que puedan medir en sitios difíciles para poder mandar la información del muestreo rápido y posteriormente poder medir en esos centros más grandes cuando tengamos un problema o hayamos detectado un problema que es importante. Esa es la idea fundamental de nuestro grupo y la presentación, como ya os decía, primero tiene una parte general de el porqué el Green Analytical Chemistry, de dónde viene el Green Analytical Chemistry, eso, cómo se contextualiza con el proceso analítico total que es la metodología que todos los laboratorios analíticos utilizamos en cualquier parte del mundo y en qué puntos nosotros nos hemos centrado en nuestro grupo. Y dentro de eso vamos a hablar de la preparación de la muestra, fundamentalmente con técnicas de voy a hablar, en el curso de máster hemos hablado muchísimo más extenso, hemos estado cinco días, hablando tres horas diarias y aquí solamente tenemos una hora y entonces brevemente voy a exponer las metodologías de extracción miniaturizadas en concreto que vamos a utilizar en la segunda parte de la exposición. Yo creo que para algunos de vosotros puede ser sorprendente las cosas que se están haciendo hoy en día en los laboratorios analíticos y qué es lo que, cómo se está reduciendo y miniaturizando todo. Y finalmente dos presentaciones de dos aplicaciones que estamos justamente ahora trabajando en nuestro grupo de investigación que es la utilización de electrodos sensuales electroquímicos y LIPS que el año pasado tuvisteis la oportunidad de tener aquí a una compañera, a Montserrat Hidalgo que es la gran autoridad del grupo en esta técnica pero yo voy a intentar exponeros lo que estamos haciendo en combinación con microextracción. Bueno, esta es la introducción. Bueno, dicho esto, lo primero es el concepto de Green Chemistry. Yo creo que continuamente estamos oyendo, sobre todo los químicos, estas palabras desarrollo sostenible y protección del medio ambiente como dos conceptos que se utilizan indistintamente. Y tenemos que definir muy bien qué es el desarrollo sostenible. Y aquí tenemos una definición que a mí me gusta, yo no voy a ponerme a traducirlo, yo creo que todos podéis traducirlo, pero la idea, lo que importa es la idea. La idea es que tenemos que preocuparnos por desarrollar, hacer un desarrollo que nos permita pensar en las futuras generaciones. Tenemos que pensar en que lo que estamos haciendo hoy, los químicos, en todos los contextos, quiero decir, ingenieros químicos, químicos analíticos, cualquier rama de la química, tenemos que pensar qué vamos a dejarle a nuestros hijos y qué vamos a dejarle a nuestros nietos. Esa es la idea fundamental, las futuras generaciones, esa es la palabra clave que yo subrayaría. Lo digo porque muchas veces es sorprendente que nos olvidamos. Yo a veces cuando me muevo por el mundo me gusta viajar y meterme en los sitios que no suelen ir los turistas y entonces sueles ver cosas que son poco sostenibles. Entonces eso es un poco lo que yo intento transmitir cuando hablo de estos temas para que vosotros, cuando estéis en un laboratorio, bien de tipo industrial o en un laboratorio analítico, os impregne la idea del Green Chemistry, Green Analytical Chemistry. Bien, el Green Chemistry comienza fundamentalmente con la cuestión industrial, las empresas. Las empresas empiezan a preocuparse con qué es el concepto de Green Chemistry. Y más o menos, pues ahora veremos unos aspectos más sobresalientes del Green Chemistry. Pero muchas veces nos olvidamos, estos somos los químicos analíticos. Yo vengo del departamento de química analítica y tengo que hablar de la parte de análisis químico. Y el análisis químico, pues también estamos intentando, nos traen muestras de los desechos de estas fábricas, nos las traen al laboratorio, nos traen productos, nos traen muchas cosas que se están generando en la industria y nosotros tenemos que controlarlas. Y como luego veremos, eso es una cosa que me planteé hace unos años, muchas veces nosotros somos también, los químicos analíticos, somos un origen de desarrollo no sostenible. Estamos generando residuos cuando hacemos análisis. Pensar, por ejemplo, que es lo que vamos a ver después, la extracción líquido-líquido convencional. La extracción líquido-líquido convencional se gastan del orden de unos 100-200 mililitros, cuando estamos haciendo una extracción, de disolventes orgánicos. Hacemos muchos análisis al día y al final tenemos que ver qué hacemos con ellos. Bueno, pues eso también hay que planteárselo en el laboratorio analítico. Y esa es la idea, los dos puntos de vista que yo creo que son puntos clave para un desarrollo sostenible, un ser respetuoso con el medio ambiente. La producción y el control a menor escala de los laboratorios. Bien, ¿qué es el concepto, ideas del Green Analytical Chemistry? El Green Chemistry. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es desarrollar en el Green Chemistry, como marco más grande, en general, no análisis químico, sino ingenieros químicos, químicos orgánicos, químicos inorgánicos, cualquier rama de la química, debe de estar preocupada en desarrollar metodologías que eliminen, yo lo cambiaría el orden, lo ideal sería primero tratar de eliminar, y si no lo podemos eliminar, por lo menos intentar reducir la generación de subproductos, la generación de productos, la utilización de disolventes, reactivos, que sean peligrosos. Esto es una palabra que también yo he insistido tanto en el curso de máster, e insistiría aquí, porque hay que matizar la palabra peligroso con la palabra que normalmente a nosotros nos suele llegar, que es la palabra, asociamos, que algo no es respetuoso con el medio ambiente, cuando es tóxico, y tóxico es un aspecto, dentro de los muchos aspectos que tiene la palabra peligroso, o si fijas es peligroso en castellano, yo no sé en portugués cómo sería, pero sería la traducción correcta. Dentro de esta palabra peligroso entraría el tóxico, como entraría el mutagénico, como entraría cualquier compuesto que sea corrosivo, o sea, hay una serie de aspectos que amplían la gama de posibilidades que no solamente hay que preocuparse de que sea tóxico, sino que hay muchos más conceptos dentro, para el ser humano y para el medio ambiente, y esto también es muy importante, porque normalmente cuando hablamos de respetuoso con el medio ambiente, parece que el centro de nuestra atención debe de ser lo que nos rodea, el medio ambiente, cuando, de hecho, lo primordial para nosotros es el ser humano y la incidencia que tiene el medio ambiente con nosotros, tanto el ser humano como el medio ambiente. Cuando se empieza a desarrollar sobre finales del siglo pasado el concepto de Green Chemistry, se propone un decálogo, que lo tenéis aquí, no se ve muy bien, yo quise ponerlo todo en una, transparencia, pero lo podéis ver en cualquier manual de Green Chemistry. Y aquí dentro de estos 12 puntos, que son el marco dentro del cual tendríamos que movernos cualquier químico en cualquier ámbito, lo que yo he subrayado en amarillo es lo que podría aplicarse ya en el contexto del laboratorio analítico. Pasamos de la química a la química analítica. Y de todo esto, que son los 12 principios del Green Chemistry, pues así brevemente, porque lo vamos a repetir después, la primera idea que tenemos que pensar los químicos analíticos, cuando desarrollamos un método o utilizamos un método, son conceptos que son prácticamente de sentido común. Lo primero es decir que es mejor prevenir que resolver un problema. O sea, hay que intentar desarrollar metodologías o utilizarlas que intenten no utilizar disolventes orgánicos, no generar problemas de disolventes orgánicos, y es mejor cambiarlo por otro tipo de disolventes. Por ejemplo, hay muchas metodologías que utilizan agua en condiciones especiales, como métodos de extracción, por ejemplo. Eso es mucho más respetuoso. Pues eso, utilizar disolventes que sean mucho más seguros, por ejemplo, si es posible, que lo hay, utilizar agua o otros disolventes orgánicos, algunos de nosotros los hemos utilizado, después hablaremos de ellos, los disolventes, por ejemplo, los líquidos iónicos, que es una controversia si son respetuosos con el medio ambiente, bueno, ahí hay discusión. Mucho mejor eso que utilizar disolventes orgánicos clásicos. Que sean eficientes desde el punto de vista energético. Eso también es muy importante. Cuando tenemos metodologías analíticas, pues es mejor hacer cualquier etapa en pocos minutos que no tener que estar 24 horas, que hay muchos procedimientos analíticos que sabéis que dicen, ponga a digerir la muestra 24 horas o 48 horas. Eso es energía que se está consumiendo. Eso, la energía sale de la naturaleza. Por lo tanto, eso no es respetuoso con el medio ambiente. Por eso, uno de los objetivos nuestros, de los químicos analíticos, es desarrollar metodologías que sean rápidas. Que rápidamente podamos dar la información. No porque el usuario nos demande la información, que eso también es verdad, sino porque consumimos menos energía. Reducir los subproductos, si es posible, realizar medidas en tiempo real. Eso también es muy importante. Y va en la línea de lo que nosotros estamos intentando hacer. Hacer sistemas miniaturizados que me permitan medir en situ. No tener que coger la muestra, pasar un día, dos días, llevarla al laboratorio, en el laboratorio otros dos días, y cuando damos el resultado, han pasado cuatro días, cinco días. Y la fábrica ha estado tirando litros y litros y litros de producto que luego vemos que es tóxico. Por lo tanto, hay que desarrollar metodologías que me permitan medir en tiempo real o in situ. Y una cosa que a mí me gusta también, los que están conmigo lo saben, me obsesiona, es la seguridad en el laboratorio. Y eso también es muy importante. Que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos manejando, y hay que prevenir la seguridad de los químicos analíticos. Cuando hay olores en el laboratorio, rápidamente hay que detectar cuál es el origen e intentar resolverlo. No pasa nada. Como estoy haciendo la tesis, en dos años he terminado y ya no vuelvo a trabajar más con eso. Hay veces que esos dos años los vas a pagar el resto de tu vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pues estos son los aspectos que yo, de los doce principios de la química ecológica, subrayaría, los libros clásicos subrayan cuatro, pero yo subrayaría también estos dos y vemos que después nos han dado la razón de que estos serían los principios que de la química ecológica podemos aplicar en la química analítica ecológica. Bien, ya hemos pasado de la química ecológica a la química analítica ecológica. Hemos dado un salto al laboratorio y entonces hablamos del Green Analytical Chemistry, que se llama el GAC. Surge como una rama del Green Chemistry y lo que pretende es aplicar las ideas del Green Chemistry en el laboratorio analítico. Y aquí es lo que dice, lo que pretendemos es desarrollar metodologías analíticas que sean más respetuosas con el medio ambiente y yo añadiría también sean más seguras para el usuario. Bien, aquí otra vez lo mismo, la Green Chemistry lo que pretende es desarrollar esas metodologías que no sean peligrosas. La palabra peligrosa dentro incluye, ya lo insisto, porque solamente nos preocupamos, el cromo 6 es tóxico, el cromo 3 no lo es. Y ya está, con eso hemos terminado. No, hay que fijarse también, toxicidad, problemas de mutaciones, problemas de corrosiones, o sea, hay muchos más problemas que pueden surgir por no manejar bien los principios del Green Chemistry. Bien. Bien.